El pasado simple, parte 6. The simple past, part 6. Vamos a seguir estudiando el pasado simple de los verbos regulares. We are going to continue studying the simple past of regular verbs. ¿Cómo formar el pasado de verbos de dos sílabas que termina con una vocal y un consonante? How to form the past tense of verbs of two syllables that end with a vowel and a consonant. Si el acento está en la última sílaba, tiene que doblar el último consonante para formar el pasado simple y el presente progresivo. Si el acento está en la última sílaba, tiene que doblar el último consonante para formar el pasado simple y el presente progresivo. Ejemplos. Examples. Aquí hay algunos ejemplos de verbos de dos sílabas que terminan en una vocal y un consonante con el acento en la última sílaba. A ver, vamos a ver. Refer, referir, referred, referió, referring, referiendo. Occur, ocurrir, occurred, ocurrió y occurring, ocurriendo. Admit, admitir, admitir, admitted, admitió, admitting, admitiendo. Admitiendo. Permit, permitir, permitir, permitió, permitting, permitiendo. Si el acento está en la primera sílaba, solo agrega AD para formar el pasado simple y ING para formar el presente progresivo. Si el acento está en la primera sílaba, solo agrega AD para formar el pasado simple y ING para formar el presente progresivo. Aquí hay verbos que tiene dos sílabas y termina en un vocal y un consonante, pero el acento cae en la primera sílaba. Vamos a ver. Answer, contestar, answered, contestó, answering, contestando. Enter, entrar, entered, entró, entering, entrando. Open, abrir, opened, abrió, opening, abriendo. Visit, visitar, visited, visitó, visiting, visitando. Offer, ofrecer, offered, ofreció, offering, ofreciendo. Happen, pasar, happened, pasó, happening, pasando. Listen, escuchar, listened, escuchó, listening, escuchando. I answered the phone. Yo contesté el teléfono. We preferred the dog. No, nosotros preferíamos el perro. They referred us to the doctor. Ellos nos recomendaran el doctor. They referred us to the doctor. You opened the door. Tú abriste la puerta o ustedes abrieran la puerta. You opened the door. He visited Mexico last year. Él visitó a México el año pasado. He visited Mexico last year. She permitted the child to play. Ella permitió que el niño jugaba. She permitted the child to play. It happened last summer. Pasó el verano pasado. It happened last summer. a womaner. She permitted the child to play.